y continuando con la segunda parte del tutorial de cómo comprar y vender bitcoin de forma completamente segura en local bitcoin entonces vamos a ver la parte de vender bitcoin si todavía no has visto el tutorial anterior donde explico cómo comprar bitcoin entonces te recomiendo ya que lo vas a encontrar en una pequeña anotación en la esquina superior derecha del vídeo también en la descripción y en los comentarios encontrarás dicho tutorial para que sepas cómo puedes comprar bitcoin en esta plataforma de forma segura ahora para vender nuestros bitcoin pues evidentemente primero tendremos que tenerlos en nuestra billetera de local bitcoin vamos a darle clic aquí y seleccionamos la opción que dice recibir bitcoin esto es para poder obtener nuestra billetera donde vamos a recibir esos bitcoin podemos darle clic aquí para seleccionarla toda la copiamos presionando control c o el clic derecho para darle copiar y así podemos enviar nuestros bitcoin a la billetera de local bitcoin para posteriormente ponerlos a la venta si quieres saber cuánto vas a tener que pagar por recibir tus bitcoin en esta billetera le das clic donde dice transacciones entrantes y comisiones y aquí te aparecerá que la comisión actual de la red es de 34.205 satoshi eso es lo que te va a costar enviar tus bitcoin a esta billetera por eso yo te recomiendo utilizar otra billetera como coin payments donde puedes recibir pagos gratuitos constantemente estamos recibiendo recibiendo pagos de las diferentes fauces de las diferentes páginas de minería en las cuales estamos ganando de forma gratuita y una vez que tenemos una buena cantidad entonces aquí en este botón le damos en enviar o retirar y enviaríamos a esta dirección nuestros bitcoin ojo porque para retirar de coin payments nos van a cobrar una comisión de 20.000 satoshi entonces estaríamos pagando en total 20.000 más estos 34.000 que nos cobra local bitcoin por su lado coin payments se queda con 20.000 por su lado local bitcoin se queda con 34.000 en total estaríamos gastando 54.205 satoshi para enviar nuestros bitcoin a esta billetera aquí dice claramente que esta transacción se puede tardar 30 minutos o sea que aparezcan tus bitcoin una vez los envías en tu billetera de local bitcoin pero te recuerdo que si la cadena de bloques está lenta por alguna razón entonces es posible que eso se tarde más tiempo únicamente hay que ser paciente con estas cosas y aquí en la opción de transacciones podrás ver el historial de los depósitos o retiros que hayas realizado también de las ventas por ejemplo aquí yo hice hace unos días un depósito de esta cantidad en bitcoin y se los vendí a un comprador en esta plataforma por medio de depósito bancario que él me hizo a mí ahora vamos a ver por aquí en la opción de vender bitcoin como vamos a hacer esta opción igual que en el tutorial anterior debemos seleccionar aquí en la opción de ver más y todos los anuncios en colombian peso o el país en el cual tú te encuentres esta sería la opción para vender online recuerden que también se puede comprar y vender en efectivo cerca a alguna persona tendríamos que desplazarnos a la ubicación donde esta persona se encuentra para realizar la compra o la venta pero en este caso lo más conveniente es hacerlo online es lo que yo prefiero pero cada quien podrá hacerlo de la forma que más le parezca segura vamos a desplegar entonces todas las personas en este momento que están disponibles para venderle nuestros bitcoin y como puedes ver aparece el precio de mayor a menor en este caso los que pagan más y los que pagan menos vamos a ver entonces recordemos que aparece el nombre del comprador la forma de pago que vamos a utilizar para recibir nuestras ganancias eso quiere decir el comprador nos va a pagar en un depósito bancario y posteriormente nosotros liberaríamos los bitcoin para que el local bitcoin se los entregue a esa persona ya que nosotros tengamos el dinero en efectivo en nuestra cuenta bancaria nuevamente recuerda que es muy importante ver que la bolita se encuentre de color verde para saber que esa persona está en línea y que podremos hacer la transacción muy rápido también la descripción que ellos colocan aquí por ejemplo esta persona dice transferencia internacional esta persona te hace un depósito a una cuenta bancaria pero desde un depósito internacional así que esto yo no lo recomiendo porque probablemente puedas tener inconvenientes para recibir esa transacción por aquí este vendedor dice que sólo por bancolombia este sólo coloca colombia así que probablemente utilice cualquier banco vamos a ver este dice da vivienda da vi plata y que además lo hace instantáneo eso quiere decir que por estas plataformas él te realizaría el depósito y después se liberarían los bitcoin para su cuenta por aquí aparecen más vamos a seleccionar en este caso como ejemplo a este comprador esta persona está comprando bitcoin a 14 millones 889 mil pesos obviamente los compradores no van a pagar lo mismo que se encuentra en el mercado si tú deseas venderlo te van a pagar un poquito menos pero ya es tu decisión además en cualquier plataforma que utilices por el cambio del dólar inclusive si utilizas rtm a la hora que recibes la consignación en tu banco local bitcoin y rtm es prácticamente lo mismo así que por eso recomiendo esta opción que es muy rápida y es prácticamente instantánea vamos a ver qué dice por aquí este vendedor dice que ha tenido el 100% de recomendaciones de ventas vamos a ver en los comentarios recuerden es muy importante visitar el perfil ha hecho más de 500 intercambios con más de 558 colaboradores distintos y por aquí más de 100 personas confían en él podemos ver los comentarios y esta información nos hace saber que es un comprador muy inconfiable y nuestros bitcoin van a estar seguros regresemos entonces a la plataforma de venta supongamos que le queremos vender 0.05 bitcoin o 5 millones de bitcoin en este caso el mes tendría que depositar exactamente esta cantidad en mi cuenta de davivienda o daviplata ya que son los medios que él utiliza vamos a leer por aquí qué es lo que dice usualmente siempre estoy listo para realizar la operación inmediatamente no importa la hora ojo es muy importante estos vendedores ponen esta información porque ellos son muy serios con este tipo de transacciones así que puedes aprovechar un vendedor como este para venderle bitcoin casi en cualquier momento del día dice que el pago es inmediato siempre en menos de 5 minutos sin comisiones ni descuentos ni necesidad de contactar primero al whatsapp si el aviso está visible es porque estoy listo para la operación esto es muy bueno tener en cuenta esta información este vendedor es bastante confiable perdón este comprador es bastante confiable para que podamos venderle nuestros bitcoin de forma muy fácil dice que está disponible las 24 horas su depósito y acepta depósito solamente en davivienda o por davi plata además aquí te pide la siguiente información el número de tu cuenta y tu nombre entonces para poder hacer una compra como esta aquí colocaría yo mi nombre luego mi número de cuenta de davi plata para que me pueda realizar la consignación y además también le colocaría mi número de teléfono o de whatsapp en caso de que tengamos y también le colocaría mi número de teléfono en caso de que él tenga que comunicarse conmigo por alguna razón en el momento que yo le doy enviar solicitud de intercambio hagamos de cuenta que estos 5 millones de satoshi están aquí en mi billetera cuando yo le dé en enviar solicitud de intercambio esos satoshi se van a desaparecer de aquí pero no se los van a dar al vendedor esos satoshi van a quedar en la cuenta de local bitcoin interna y ellos los van a tener retenidos hasta que yo reciba el depósito en mi cuenta de davi plata entonces aquí se desaparecieron mis bitcoin en el momento que yo hice enviar solicitud y estoy esperando a que con los datos que le envié a este comprador me realice el depósito en mi cuenta de davi plata una vez que él me realice el depósito por aquí mismo por el chat me va a escribir que ya realizó ese depósito y me va a enviar la foto de la consignación o tal vez no me envíe la foto eso no es importante lo único que yo tengo que hacer es revisar en mi cuenta que ya recibí ese depósito o consignación finalmente ya que tú has recibido ese dinero en tu cuenta entonces tus bitcoin que habían desaparecido aquí a la derecha te va a aparecer un botón donde te va a decir si ya he recibido la consignación quiero liberar los bitcoin en ese caso cuando tú ya recibes la consignación y pinchas en ese botón entonces esos satoshi que tenías retenidos por local bitcoin van a ser pasados directamente al comprador a su billetera y así esa compra o esa venta siempre va a estar segura que sucede si tú le das aquí solicitar intercambio te quitan de aquí los bitcoin recibes la consignación de esa persona pero tú vienes y dices que no que no recibiste la consignación si haces algo de eso honesto como eso entonces local bitcoin simplemente va a poner en mediación esa transacción el comprador va a poder fácilmente subir su comprobante de depósito en tu cuenta y una vez que él haga eso local bitcoin igual le va a entregar sus atochis a esa persona ya que él tiene pruebas de que si te hizo el pago y a ti te van a bloquear la cuenta por no hacer las cosas con honestidad lo mismo sucede si yo realizo aquí la compra a este usuario pero él no me deposita en mi cuenta los bitcoin que en este momento desaparecieron de aquí pero van a estar retenidos por local bitcoin van a seguir ahí y si él no me hace el depósito entonces local bitcoin los devuelve a mi cuenta y en ese caso quien se llevaría la mala calificación por no haber hecho la transacción sería el comprador por no realizarme el depósito por eso les dije en el anterior vídeo también tanto comprar como vender es completamente seguro siempre y cuando verifiquemos toda la información que les estoy diciendo para que podamos hacer nuestras transacciones rápido y sin ningún riesgo de que nos vayan a estafar recuerda que si yo le vendo esta cantidad en bitcoin a esa persona él aquí mismo está diciendo que no hay comisiones por lo cual él me tendría que consignar exactamente esta cantidad 744 mil 496 pesos el según el precio que se encuentra el bitcoin en este momento que estoy haciendo este cálculo si tú realizas un intercambio y el precio del bitcoin cambia ya sea que sube o baje eso no importa igual la persona te va a tener que depositar exactamente lo que aparecía aquí en el momento que se le dio clic al botón de enviar solicitud de intercambio lo mismo pasa para las compras de bitcoin no te olvides después de cada transacción ya sea de compra o de venta por aquí te van a aparecer todos los mensajes la comunicación que tengas con tu comprador o tu vendedor y también darle clic aquí donde dice confiar en el nombre de ese usuario con el cual hiciste esa transacción ya que confiar en una persona y que esa persona confíe en ti va a incrementar tu reputación en local bitcoin como comprador o vendedor inclusive ambas transacciones si deseas realizarlas al mismo tiempo y así poder ir creciendo en esta plataforma de momento no voy a explicar más sobre esta página lo más importante y lo que vamos a utilizar es eso la compra y la venta de bitcoin ambos vídeos los encontrarás en el canal publicados para que puedas verlos cuando quieras compártelos con todas las personas que necesitan esta información y que sabes que les interesa muchísimo también dale like si te ha gustado para poder traer más tutoriales de este tipo ya que vas a recibir mucha más información relevante al mundo del bitcoin en latinoamérica no se te olvide nunca que de grano en grano es que se llena el buche la gallina que tengas un excelente día y hasta luego en el próximo vídeo Gracias por ver el video.